Ollentes de la Hora de la Verdad El segundo impeachment de Donald Trump, como se sabe, no fue aprobado. Faltaron 10 senadores republicanos para lograrlo. Hubo 7 y de ellos solo uno, la señora Lisa Murkowski, de Alaska, tiene que ser reelecta en dos años. Lisa es hija de Frank Murkowski, un legendario político y exgobernador alasqueño. El Senado norteamericano se compone de dos senadores por estado elegidos por el término de seis años. Como los congresistas solo son electos por dos años, en ese mismo acto se elige un tercio del Senado o de los senadores, de manera que dos tercios sean veteranos y tengan experiencia. A Murkowski le toca en 2023. A Trump lo acusaron de alentar la insurrección del 6 de enero cuando una banda de trompistas tomó el Capitolio. Ya hay casi 200 detenidos a los que se han formulado cargos. Hay tres preguntas absolutamente obvias. La primera es, ¿por qué si se conocía de antemano que los senadores republicanos iban a cerrar filas en torno a Trump? Los demócratas prosiguieron con esa estrategia. La segunda tiene que ver con el número. ¿Por qué solo siete senadores republicanos se atrevieron a apoyar la acusación? Y tres, ¿por qué los demócratas acordaron no presentar testigos pese a que los estadounidenses habían visto en televisión cientos de gentes entrando por la fuerza en el Capitolio? Las tres preguntas tienen respuestas muy claras. Primero, porque los demócratas pensaron que cualquiera que fuera el resultado de la gestión era muy perjudicial para los republicanos. Segundo, porque siete senadores republicanos apoyando a los demócratas no es poca cosa. No hubo más, porque la única cabeza de los republicanos es Donald Trump y los republicanos electos saben que no hubo fraudes en las elecciones en las que ellos salieron elegidos, pero prefieren mantener silencio. Tercero, porque por cada testigo que apoyara las premisas de los demócratas, los republicanos pondrían uno que dijera lo contrario. Curiosamente, hay muchos republicanos que quieren salir de Trump, pero este caballero tiene los votos y la plata y no saben cómo hacerlo sus adversarios. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad